Regálame tus besos Hay solo una manera para sobrevivir Yo vivo en tu silencio y tu color No hay nada que podamos hacer Presiento que algo va a suceder El fantasma de tu alma acariciando mi piel Acércate y no esperes más Yo no me alejaré jamás Amor, no puedo sacarte de mí Acércate y que en tu mirada Me abraces sin decirme nada Amor, es imposible no sentir así Es imposible no sentir así Integridad perfecta Minuciosamente bella Desprevenido y caído en el abismo de tu amor Tu voz en el vacío Tu cuerpo junto al mío Para sobrevivir yo vivo en tu silencio y tu color No hay nada que podamos hacer Presiento que algo va a suceder El fantasma de tu alma acariciando mi piel Acércate y no esperes más Yo no me alejaré jamás Amor, amor No puedo sacarte de mí No puedo sacarte de mí Acércate y que en tu mirada Me abraces sin decirme nada Amor Amor Es imposible no sentir así Tus imposible no sentir así Acércate y no esperes más Yo no me alejaré jamás Amor Amor No puedo sacarte de mí No puedo sacarte de mí Acércate y que en tu mirada Me abraces sin decirme nada Amor Amor Es imposible no sentir así Acércate y no esperes más Yo no me alejaré jamás Amor Amor Es imposible no sentir así Es imposible no sentir así Es imposible no sentir así Amor